Y ahora también vamos a escuchar al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quien ha calificado como positivo el reinicio de obras en el proyecto minero Tía María. También ha hablado sobre este silencio que mantiene la presidente Dina Boluarte ante la prensa y si es que esto afecta o no la confianza de los inversionistas en el Perú. Vamos a escucharlo. Julio Velarde recibió con optimismo el reinicio de la construcción del proyecto minero Tía María. El presidente del Banco Central de Reserva precisó que los efectos del proyecto Tía María se sentirán todavía a partir del 2025. Asimismo señaló que las proyecciones del crecimiento del país continúan con tendencia a la alza. El crecimiento de mayo va a ser bastante alto, lo haremos en 10 días, ¿no? 5% de la pandemia. Puede ser perfectamente 5, incluso puede ser ligeramente mayor, pero por alrededor de 5, no sé. Además se pronunció sobre el proyecto de ley del congresista Valdemar Serrón que propone el incremento del sueldo mínimo de 1.025 a 1.545 soles. Yo no creo que al Congreso le corresponde estar fijando el sueldo mínimo. Siempre ha sido ejecutivo y debe consultar una comisión y debe ser concretos objetivos. O sea, lo que está mal es que problemas políticas comienzan a aumentar el sueldo mínimo cuando se concretan los técnicos. Julio Velarde también se pronunció sobre el silencio de la presidenta Dina Boluarte a la prensa y lo que significaría para la confianza de los inversionistas. No creo que tengan ningún impacto realmente. Que tengan la popularidad más baja en la región. Ojalá. Sí, no sé si en la región, pero sí tienen la popularidad baja ciertamente en las encuestas, ¿no? Leo fue un caso particular. Tuvo 5% de popularidad y la economía crecía 7%. O sea, no está ligada necesariamente, ¿no? Incluso decían que era un caso único en el mundo. Julio Velarde brindó estas declaraciones en la presentación de la nueva moneda de un sol, una moneda de colección de la serie Capitales Iberoamericanas que lleva en su frontis la hermosa Catedral de Lima. Solo se emitirán 9.500 unidades y su venta será a través del Banco Central de Reserva.